A veces mi alma está sola, a veces se siente perdida, a veces te encuentra y vive, a veces se siente aturdida. No pienses ni por un momento, que si hay silencio es que te amo menos, no dudes nunca de que, aunque estés lejos, yo siempre estoy de ti, más cerca. Tú estás siempre dentro de mí, habitas en mi pecho con mi alma, a veces te estoy hablando y mi boca se escucha a labios cerrados cuando calla. A veces mi alma está sola, a veces se siente perdida, a veces te encuentra y vive, a veces se siente aturdida. Mi vida a veces no tiene sonido, es como un río seco en su cauce, el silencio hace ruido y te escucho, tu sonrisa es alegre y me rehace. Cuando nos buscamos en el aire, sobran las palabras y nos entendemos, somos dos almas que se embrolan, en esos aires mudos de la noche. A veces mi alma está sola, a veces se siente perdida, a veces te encuentra y vive, a veces se siente aturdida. No piensa ni por un momento, que si hay silencio es que te amo menos, no dudes nunca de que, aunque estés lejos, yo siempre estoy de ti, más cerca. Mi alma está sola, tú estás siempre dentro de mí, habitas en mi pecho con mi alma, a veces te estoy hablando y mi boca se escucha a labios cerrados cuando calla. Mi vida a veces no tiene sonido, es como un río seco en su cauce, el silencio hace ruido y te escucho, tu sonrisa es alegre y me rehace. Cuando nos buscamos en el aire, sobran las palabras y nos entendemos, somos dos almas que se embrolan, en esos aires mudos de la noche. A veces mi alma está sola, a veces se siente perdida, a veces te encuentra y vive, a veces se siente aturdida, a veces se siente aturdida.